Así empieza la jarana cerreña en la casa de todo el Perú hermano Eso, si te contara mi vida seguro que lloraría Ahora, si les contara mi vida seguro que lloraría Al verme todo borracho en la cantina tomó A los ángeles del cielo le pedo su colma de oro Para escribir la historia de esta primera pasada Quisiera escribirla pero no puedo Lebra, eso, lebra, lebra, dale, lebra, eso Bonita más y me voy Al mirarme a un espejo miro a mi frente en lugar A la bella de un perro blanquito con nieve de mi tierra A mis amigos ya les dejo, a mis hermanos les encargo Mañana que yo me muera, que no se olviden de mí Que no se olviden de tus sueños carneros Si algún día mi ceniza resucitará por verte Y en la puerta de tu casa cantará mi calavera Si algún día mi ceniza resucitará por verte Y en la puerta de tu casa cantará mi calavera Ahí dirán mi copa, mi chacha muerto Eso, hey, hey, ahora, 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 ahora Ahora, señorita, una buenita más y me voy Dale, dale, eso, 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 más eso Ahora, mis señas Ahora, ahora, eso, eso, eso Sin llorando más feliz Eso, 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 eso